Mauri, quiero presentarles de manera oficial a Ricardo Peláez Linares, nuestro nuevo director deportivo. Yo me siento orgulloso, me siento muy comprometido, muy ilusionado. En Guadalajara, en Chivas se habló de problemas de cociente y de descenso hasta el fin de semana pasada. En esta institución, a partir de ahora, se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos. Se acabó el tema de cociente, se acabó el tema de estar peleando en los últimos lugares. Quiero reafirmar la continuidad de Luis Fernando Tena como director técnico en Chivas Lagas de Guadalajara y ojalá sea por mucho tiempo. Para mí hoy es un día de fiesta, es un día muy especial y con todo el ánimo y con toda la disposición y la alegría de ser un gran torneo. Y como dice muy bien Ricardo, pensar en estar arriba y sobre todo darle mucha alegría a nuestra gente. Y también le quiero agradecer a la afición que nos ha demostrado todo este apoyo, también les quiero agradecer por haber estado presente el día domingo, muchos chivarmanos que nos acompañaron. Estoy eternamente agradecido con ellos por esa demostración de cariño, el día del partido también. Para nosotros fue muy importante escuchar esas palabras de aliento a mi padre, sus aplausos y ese minuto de silencio. Significa muchísimo para nosotros y aprovecho esta oportunidad para dirigir un directo y agradecerles de corazón. Gracias. Gracias.